Música Esta mañana el Sindicato de Trabajadores de Conamipe, CITCO, realizó una asamblea para determinarse de amparos de labores debido al incumplimiento del contrato colectivo que se acordó en junio de 2015 con el Ministerio de Economía, MINEC. Según CITCO, el Ministro de Economía, Tarsis López, dijo que el MINEC ha garantizado la estabilidad de los trabajadores de Conamipe, pero aún hay 200 de esos trabajadores que no tienen plaza fija en el Ministerio. Reporto para la Pensagráfica, Alejandra Mena.